y qué pasa chavales aquí de ino y estamos en un nuevo vídeo de minecraft esta vez con chile 2001 más conocido como adri qué pasa diría que vamos a hacer hoy yo estoy muy orgulloso de ser el primer colaborador del canal bueno yo no subo vídeos pero mejor así y te ve más gente así pues vamos a matar un bicho cuidado que te caes no sé quién pero bueno me ha dicho que hay que invocarlo ¿cómo se llama? el Wither el Wither ese y bueno habíamos pensado en invocarlo lejos de casa obviamente para que no lo destruyan si y no nos mata los animales y tal la mascota está lleno de mascotas esto si la verdad es que si estos son nuestros perros y gatos que bueno son muy pesados si que ladran más que otra cosa y la idea era reparar un poco las armas y tal bueno ya veis que estamos parece que soy yo más el dueño del canal que tuve que tuve eh hombre te estoy aquí dejando te estoy dejando aquí explicar el tema vale pues voy a coger las cabezas ya las tenemos aquí voy reparando ay si yo iba a hacer un encantamiento madre mía se me olvidan las cosas voy a hacer un encantamiento reparo mi armadura también y nos vamos a matarle protección contra el fuego vaya 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 voy a reparar todo esto con esto vale lo juntamos me acabo de dejar 15 niveles en un casco mmm algo algo he hecho mal que también gastaba niveles bueno ya baja el nivel si pues uy esto no me renta juntarlo eh a ver el revés tampoco nada y la pechera con la pechera ay sabes que podríamos hacernos eh ahora que lo pienso el que pues si hay uno hecho hay uno hecho pues voy a cambiar eh no tengo ni idea tío los escudos nunca los hago la verdad no no los uso si quieres quédatelo tú adri a mi es que no me gusta nada el escudo no no es que no me gusta toma eh dos manzanas de oro por si acaso se lía y y ya está necesitamos arena de almas para invocarlo que no se donde la tenemos lo tenemos super bien organizado todo la verdad pues por mi nos podemos ir adrián vale tengo comida tengo la invocación donde vamos yo cogería un caballo y me iría un poco lejos porque oye vaya bañita se están pegando si si llevan 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 en remojo un tiempo vale pues ¿me sigues? vale pues mira ya hay un pesado de esto uy si a ver en realidad no como yo voy a tirar algo en realidad nos renta que que haya animales cerca porque el bicho este que vamos a invocar eh se ceba con los animales o sea tiene preferencia por ellos pues vamos a buscar mira ahí un puerto entonces aquí adelante había bastantes animales eh yo casi dejaría aquí el caballo ya porque no creo que queramos que muera y casi que lo invocaría allí en esa esplanada en esa esplanada en esa esplanada pues teniendo en cuenta que el bicho vuela jeje no nunca nunca le he matado eh pues ya te lo dije que que nunca le he matado en plan bien en plan sin hacer trampas ¿no? si básicamente bueno aquí está mi espada y mi arco con lo que vamos a luchar pues nada cuando me digas esto se hace igual que un golem pero con tres cabezas vale eh escucha ahora se va a cargar mientras se carga la barra de arriba que es como la de los pillajes estos hacemos la miniatura ¿vale? jejeje vale vale corre ponte aquí oye espérate que no nos mira ven 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 aquí aquí Adri gírate vale 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 ya está ostras no te jodas me ha muerto yo me he quedado dos corazones eh mira mira joder vaya liada empieza bien el episodio como aquí tienes aquí tu arco tu comida aquí arriba No, 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 está ahí Lo tienes ahí todo No te creo, tío No sé dónde ha ido este pibe Mira, sí Va matando Va matando todo, tío Todos los animales Está aquí Ahí estás, Adri Ostras Que te lo llevo Atácale Madre mía Ay, no nos hemos traído leche Ay, yo, vaya liada de episodio Estoy, estoy grabando El tuyo seguramente sí se está grabando, la verdad Eso sí, me está dejando sordísimo el este Tú, me está haciendo un bucal que Adrián Quítamelo de encima Madre mía Que no lo vamos a matar, eh Vale, va por mí Joder, me hago, me hago, me voy a matar Te estás ahogando, creo, eh No, no Ah, es el veneno, ¿no? ¿Mis cosas? Pues arriba O abajo Madre mía Madre mía, chaval Yo nada, tampoco Esto será fácil En un par de ¿Dónde están? Yo no veo nada, eh Me cago en mamá Con a las negras Tío, madre mía Que te mate los Wither, vale Pero una puta araña Tú que he perdido todas mis cosas Joder Pues tampoco vamos Vamos, si vamos bien equipados Vamos a dar duda de diamante Escúchame, que no tengo nada, Adrián Que he perdido todo Hombre, yo no encuentro ningún objeto mío Tú tienes, no sé ¿Tienes algo mío? Yo muerto aquí, si no me equivoco Tengo un hacha Y cinco flores de Wither Que creo que te las dan cuando Cuando el Wither mata algún bicho Yo tenía un hacha de hierro Pues esa, esa es la que Esa es la que tengo yo Pero bueno, yo te la regalo Sí, porque no tengo nada más A lo mejor es que A lo mejor no he muerto aquí Es que sí más Esa es la que Tío, es que lo del tiempo Y lo de la lluvia Es que lo odio Porque puedes quitar el La lluvia Pero va a volver al momento O sea, después vuelve Madre mía Vaya liada De episodio Tampoco encuentro No sabes dónde muerdo Tampoco, ¿no? Es que A mí me he quedado Por aquí Sí, sí, sí Yo estaba en el agua Está por aquí Por algún lado está Coño, mira Un A mí sí Ah, toma por culo Madre mía, chaval Está, está por aquí Pero vamos Que he visto un caballo Zombie, esqueleto Y chaval, que guay Y le he dado el clic derecho Ya han aparecido Tres esqueletos Montados encima del caballo Con arcos Y de todo Pues nada Super fail O sea, no tengo nada Pues nada Vamos así Es que me va a matar De un golpe Puedo ir a casa Por... Madre mía, tío Todas las horas Que hemos estado aquí Consiguiendo niveles Para nada Para perderlo En dos segundos En serio No, en casa En casa hay cosas Y no me he dicho Si encima Hay armaduras en casa Encantadas Que las he dejado Ah, no No las he dejado Ah, sí Sí las he dejado Me hago una espada Y ya está, tío Yo qué sé Me cojo comida Que tampoco tengo Vaya liada Chaval Vaya liada Aquí no va la esta Pero bueno Ya no le escucho Ni le veo Vaya, vamos a matarle Ven por culo Mira, ya Ya le estoy Ahí ya le veo Bueno, me echaré la barra Sí, sí Sí, sí No, este estará disparando Vale, tú chaval Pero es que perdió todo Está por ahí enfrente Por el bosque este Pero es que mira lo que le hemos quitado de vida O sea Un pixel Está aquí Adri Madre mía Ven, a tu izquierda ¿Me escuchas? De frente, de frente Bueno, no sé dónde estás yendo Hostias A ver si me ves Hostia, pues no A ver Mira, te hago TP Que estoy a salvo ¿Estás aquí? Sí Vale, pues aquí estamos Adri, tengo que ir a casa un segundo Bueno Bueno, es que voy a morir De hecho ¿Me cago en la leche? Por algún Con motivo no lo había matado A este pibe nunca bien Vamos, que tampoco me había molestado En invocarlo, pero Me ha matado a mí No me jodas Vale, es que Es que teníamos que haber llevado leche No, luego hago un corte Si no, yo que sé Esto tío, puto tiempo De verdad Todo lluvia O sea Esto va de mal en peor Lobo ha sido explotado Lobo ha sido explotado Ah, toma por culo No, no, no No, no, no No, no, no Lobo Ah, toma por culo No dame las flechas Porque no tengo ninguna tampoco ¿Qué quiere si he muerto? Vale, pues venga Vamos a darle Vamos a darle duro Hijo de puta Madre mía Pero si es que ya viene A por mí A tope No lo sé Pero me está poniendo fino Es que no baja, eh Y si te subes al árbol ¿Le puedes dar? Tómate la leche Mira, aquí debajo del árbol Estamos Vuelve, vuelve, vuelve Sube del árbol Adri por las lianas Así Con el espacio Ostras ¿Llegas a darle? Sí, sí, sí Llevo Lo tengo aquí Ostras Sí, sí Aquí hay que jugarlo Hay que jugarlo táctico Ah, pero ¿sabes lo mejor? Que se va curando la vida Se va curando Hombre, pues antes tenía Antes tenía menos Es imposible Ah, es imposible, Adrián ¿Dónde estás? Bueno, me queda uno de leche Tú me has jodido ¿Y flechas? Flechas me quedan diez Con diez flechas no lo mato No, no lo matamos Mira, tú Mira el mar Está lleno de peces muertos ¿Y las cabezas estas Se le podrán devolver? Como si fuese un Madre mía, madre mía Es que yo no tengo arco Ahora te lo doy Si quieres Pero vamos Toma Me quedan siete flechas Te las he dado, te las he dado Vaya liada, chaval Vaya liada Encima se pira, tío A matar más bichos De verdad Es que da treinta y ocho De Del wither este Es que mueres, tío Ojo, mando un arco Adrián Me ha matado un esqueleto Y mando un arco Vale, chavales Después de haber pillado tanto Estamos otra vez en casa Equipados Me he cogido lo que tenía antes Mi pico O sea, mi espada Y mi arco Me encanta la armadura Con protección O de explosiones Solo Hemos cogido Por un tubo leche Vamos a hacer Todas las manzanas de oro Que podamos ¿Las tienes tú, Adrián? ¿Las manzanas? Sí ¿Me las das? Quiero que las haces tú Sí, déjamelas Y las hago Creo que se hacían con lingotes No con oro O sea, no con Oro, oro tengo Necesito las manzanas Joder, tú Pero cuánto oro tenemos Bueno, obviamente He cogido esto del creativo Los poderes Porque ese si no Era imposible Los lingotes no, ¿eh? Eso, eso Los lingotes Los hemos dejado a las olas Fue, es que Increíble Vale Si, si, no Es que o le matas O le matas Es que no hay inotación Yo creo que recupera vida De Yo creo que también Puede ser Vale, tenemos ¿Sabes cuántas manzanas tenemos? ¿Te veis flechas? Tenemos Bueno, claro Si es que he hecho todas de oro Toma la mitad Tenemos un huevo Tengo, tengo flechas Tengo, tengo Tengo Quédatlas Tenemos Nos hemos hecho un escudo Aunque Adri ya lo tenía antes Y no Tampoco le ha servido de mucho Pero bueno Eh Oye, pues me decen Sí, hombre, sí Yo he muerto más veces que tú Pues ya está En teoría Nos podemos ir a matarle otra vez Me falta coger las cabezas del Wither Obviamente del creativo Porque no No podemos ir a cogerlas otra vez Cabeza de Wither No, de dragón no De Wither Ahí está Una Dos Y tres Oye, ¿y las cabezas? A ver, no es mala idea Pero ¿Nos vamos dentro de una cueva? Debajo de nuestra cueva Y bajamos en el super ascensor Vale, vale Ay, espérate Que es que soy filipollas Hay que explicar A A tus Tantos seguidores Sí Que nosotros Nos íbamos A picar A buscar minas En el círculo Me puse a picar Aquí en la montañita Ahí en el otro Y resulta que Hay una Otra galería Que nos ha comido En nuestra casa Y hicimos Los sensores Las minas estas Que a Adri no le gustan nada Además ¿Por qué no te gustan, tío, Adri? Es que A ver, ahora estamos mal Que tal En el principio era como Eh, mira, he encontrado esto Esto lo decía Deino Claro Y se le iba Y a Deino Hay que aclarar Que Yo No Llevaba así Para Minecraft Hace bastante tiempo Y Y tampoco ha sido Un jugador habitual Eso es Que era básicamente El escudo humano De ahí Vamos a la bajada Que bueno, chaval Ojo de pedazo de ascensor La subida mola más Porque eso es un mazo de rápido Aunque ahora no voy a poder bajar Me hago TP Vale Aquí ya me encargo yo Bueno, vamos a buscar el sitio Y ahora volvemos Porque ya, total Vale, chale Hemos decidido hacerlo aquí Eh Está oscuro O sea, que puede haber bichos Como este Bueno Eh, nos hemos tomado Una poción de visión nocturna Que teníamos en casa Y Y ya está Vale, pues lo invoco Adri Vale Tengo Tengo un poco de miedo ¿Eh? Todo Todo se ha dicho A ver Necesito subir Y no puedo No tengo bloques ¿Me puedes construir? No Porque tengo Así Mira Ya está Ahora voy Joder Que asco de araña Es que no puedo salir de aquí No tengo ni un bloque Madre mía Adrián Como tenga que esperarte Nos dan las uvas Vale Preparado para Para pillar Que no Que yo no he construido nada Tú Pero eso no lo rompas Cabrón ¿Lo has cogido? Sí ¿Ves como lo habías construido? Pues ponlo Ponlo en el otro lado Venga No lo pones Pero es el que está grabando Vale A ver Tómate Una manzana de oro ya Vale En cuanto explote Le podemos disparar Ahora Ay Adri Ay Adri Que va por ti Ay no le estoy dando Ni una Cuidado detrás Cuidado detrás Coño diamante detrás También Con más de vida Si no Si no Tómate manzanas Buah Es que te está haciendo Un buca que Vale Vale Deja Adri Ven a por mí Me tira la Va No Me mata Me mata Eh Adri Eh Adri Tengo algunas cosas tuyas Te hago TP O bueno ¿Puedes venir? O te hago TP ¿Te va un creeper? Hazme TP Hazme TP Uf ¿Cómo te he salvado? Vale Me he salvado ¿Me hago TP a ti? O te hago Si me hago TP a ti Toma Tengo esto 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 No tengo nada Tengo cubos De estos Y no tengo nada más ¿Tienes tú Tus cosas? Es que Se habrá quemado Es que mira Es muerto aquí en el agua Se habrá quemado a lo mejor No me jodas Vale Pues antes de que se acure Deberíamos ir a matarle Tienes tu arco ¿No? Si Es lo que no tengo Mi espada Y mi pico Toma Usa mi espada ¿Te doy eh? Ay Dios mío Ahí me he caído Vale Madre mía Madre mía chaval Que es que mete Unas yoyas ¿Has vuelto a morir Adri? ¿Has vuelto a morir? 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 Acabo de morir Voy a poner video la verdad Madre mía tú este pibe De verdad Puto asco ¿Dónde estás? A ver ¿Cómo vas? ¿Estás listo? ¿Tienes manzanas? ¿Tienes manzanas? Os doy Manzanas tengo Pero No Toma Toma la mía Si quieres Te la he dado ¿Eh? ¿La mía? Si, si Te la he dado Viene Me están cayendo Mis flechas A mí mismo Voy a intentar salir Por otro lado Es que me persigue A mí El cabrón Aprovecha Aprovecha para salir Afuera En plan Arriba Yo no veo nada Joder Aquí está Aquí Arriba Arriba Ya Es que está todo oscuro Madre 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 Me mata Aguanta 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 Creo que he vuelto A perder Todas mis cosas Tío Las tienes Las tienes tú Encima se está llenando De lepismas Esto ahora Tío es que le hemos quitado Casi la mitad Casi la mitad Casi la mitad de la vida Y está otra vez a tope Tío Tienes algo No tengo nada O sea Me desaparecen las cosas Pero tío Pero tío Al final le matamos en creativo Y a tomar ¿Dónde está el pibe este? Está aquí Está aquí Está aquí Está en la lava Metido Tío es que se te quita La mierda esta Con la leche Está aquí abajo No No Vamos Estoy aprovechando el bug No No, no, no Que me muero Que me muero Vale ¿Me estás hablando, Adri? ¿Me estás hablando, Adri? Yo me lo estoy jugando demasiado Me estoy quedando todo el rato Un corazón y medio No, no, no Me muero Me hace TP a ti, Adri Uy, no sé yo Si esto ha sido buena idea Toma 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 Venga, Adri Mátalo Que está súper tocado ¿Es ahora o nunca? ¿Te ha matado? No No sé dónde está tampoco Voy con la espada Voy con la espada Me está poniendo fino Me está poniendo fino Me está poniendo fino Me está poniendo fino Sí, me ha dado Uy, me he quedado un corazón Me he quedado un corazón Toma, necesitas visión nocturna, ¿no? Aguanta, Adri Aguanta Está matando una manzana Estoy muerto, estoy muerto Voy, Adri, voy Va por ti, eh O sea, está rompiendo todo Para ir a por ti ¿Qué te ha encontrado, Adri? ¿Qué te ha encontrado? Adri, cabrón, pero dale Estoy a un corazón Está muy tocado, eh Yo creo que nos lo podemos hacer, eh ¿Es ahora o nunca? ¿Es ahora o nunca? Vamos, Adri, dale Dale, pero no No, yo también me estoy quemando Dale, dale, dale ¿Lo he matado? ¿Qué ha pasado? Madre mía, Adri Me muero ¡Me he muerto! Ahora lo hemos matado Ya está, Adri ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Que me tengo que ir, Adri Que me tengo que ir a entrenar Sí, sí Que se ha muerto Lo hemos matado Lo hemos matado Joder Joder ¿Y la estrella? ¿Qué nos da? La hemos perdido Se ha quemado Sí, sí Se ha quemado ¿Cómo es la estrella? Una estrella normal O sea, es un objeto Que con eso puedes hacer El faro ese que te dije Que te da habilidades Bueno, chavales Ven aquí, Adri Que nos despedimos Que me tengo que ir a entrenar Corre Para conseguir el faro Que... Chavales Esto ha sido un puto desastre Pero le hemos matado Le hemos matado Y bien Bien matado O sea que... Nada Espero que os haya gustado Y... No, 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 no Digo, me voy a morir Pero... Digo, me voy a morir Que no tengo nada en el inventario Pero sí, sí Que tenía cosas Bueno, pues nada, chavales Un amor de al lado Chao Nada, un placer No, 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 no Gracias.